Dudo que la ultraderecha de este pleno seguirá la faena, cumplirá su consigna y aprobará este dictamen porque los tienen, los votos lamentablemente los tienen. Eso forma parte de este golpe blando y de la castración del referéndum que es parte de esta aventura totalmente golpista. Entiendo que el golpismo está enseguecido y que han perdido la razón que su obsesión de poder no los detiene, pero no deben jugar con fuego. El pueblo puede ser paciente, pero no es tonto. Recuerden que en noviembre del 2020 es el pueblo paciente que se armó de coraje y se trajo abajo el golpismo. Golpistas, aprendan de las lecciones que dio la historia. Señora Presidenta, quiero solicitar que la congresista que me antecedió en el uso de la palabra retire las palabras, porque lo que ha señalado es que acá hay un grupo de golpistas que en su momento seguramente exacerbarán a través de las decisiones del Congreso al pueblo. Y lo que está haciendo aquí es una amenaza velada de que acá pueden haber situaciones de violencia azuzadas por los propios congresistas. Le pido a la señora que retire la palabra a quienes nos han llamado golpistas y que retire las palabras también en donde está incitando a la violencia al pueblo peruano. Gracias, congresista. Congresista Silvana Robles, por favor, retire la palabra. Baje, por favor, al podio. Señora Presidenta, quisiera saber qué parte de mi alocución ha incomodado a la bancada de enfrente. Acaba de mencionar el tema de la frase, haber indicado que son golpistas y posiblemente la parte de su alocución en la que se incita la violencia. Voy a retirar la palabra, señora Presidenta, pero sigo opinando lo mismo. Este es un Congreso golpista. Por acabado el incidente. Gracias.